Hola, buenas tardes. A esta hora nos trasladamos a la Universidad Nacional Experimental de las Artes con nuestra compañera Yulicel Río Bueno, donde se desarrolla el casting para la miniserie Carabobo Caminos de Libertad. Yulicel, estamos contigo. Adelante, buenas tardes. Gracias, Carlos, por este contacto que hacemos a esta hora en vivo y en directo desde las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde a esta hora se realiza el casting con motivo a la serie Carabobo Caminos de Libertad. Es por eso que vamos a conversar ahorita con la rectora de la Universidad de la UNEARTE, Tibisay Lucena, para que nos dé detalle acerca de esta importante convocatoria que han venido haciendo precisamente para captar los personajes que van a ser presentes en esta importante serie. Coméntenos. Ah, bueno, muchas gracias. Aquí estamos realmente felices. Esta última miniserie Carabobo Caminos de Libertad que desde ya apenas haciéndose el casting y ya ha generado grandes expectativas. Yo me puedo decir ya que soy la fan número uno de esta miniserie que están comenzando apenas haciendo este casting maravilloso. Nosotros estamos dándole todo el apoyo. Este fin de semana aquí en Caracas, UNEARTE tiene sedes en 15 estados del país, 14 estados realmente, porque en Miranda tenemos dos sedes, una en Barlovento y la otra en Altos Mirandinos. El fin de semana que viene vamos a estar también aportando, dando el apoyo, contribuyendo en esta producción maravillosa y tan importante en este año Bicentenario como esta serie de Luis Alberto La Mata. Creo que además no solamente por el Bicentenario, sino porque es la realización de un importante cineasta de Venezuela como es Luis Alberto La Mata. Así que para UNEARTE es un orgullo poder contribuir y colaborar en lo que sea con esta producción. En la próxima semana vamos a estar anunciando cuáles son los estados donde vamos a estar haciendo el casting el viernes, sábado y domingo de la semana que viene. Tanto los horarios y como todos los demás detalles, direcciones, lo vamos a estar sacando. Así que atentos todos y atentas en el interior, porque esto mismo que estamos haciendo en el día de hoy que hicimos ayer y continúa para mañana con gran afluencia. Debo decir, en el día de ayer fueron 150 personas que realizaron su casting. Hasta hace 10, 15 minutos habían ya pasado 181 personas y si puedes ver, hay bastante gente todavía esperando. Así que podemos decir que esto es todo un éxito lo que ha pasado. Respecto a la pandemia, ¿qué información ha tenido acerca de cómo se han venido realizando los castings desde el día de ayer? ¿Cómo se han venido organizando con respecto a las medidas de bioseguridad? No, esto está con todas las medidas de la bioseguridad. Para ello, estudiamos muy bien lo que es la infraestructura. Hicimos tres estaciones para que la gente esté allí, para que no haya aglomeramiento. Sentamos en una estación aquí para la espera, otra estación aquí. Van pasando ordenadamente, se les toma la temperatura, se les pone gel en sus manos, no se les mantiene el distanciamiento físico, suben por aquí los aspirantes y no bajan por esta misma escalera. Porque por aquí van subiendo los que van a empezar y los que ya terminan salen por dentro. Es decir, todo, como dicen por ahí, lo tenemos perfectamente calculado, fríamente calculado. Así que lo más importante es la preservación de la vida y en UNEARTE, aquí en la universidad, ponemos gran atención y gran seriedad a eso. Muchísimas gracias, rectora. También vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos comente primero las expectativas sobre esta importante serie. Además, hemos visto y hemos notado que parte del público que ha venido para acá, pues han sido jóvenes tomando en cuenta de que en aquella época, precisamente en esa gesta, participaron jóvenes. ¿Qué nos puede usted hablar acerca de eso? Bueno, estamos con la rectora Tibizá y todo el personal involucrado en esta producción, estamos verdaderamente impresionados. Por la respuesta favorable que ha tenido entre los jóvenes y también los no tan jóvenes, porque hemos tenido aquí, digamos, pichones de artistas, gente que está dando sus primeros pasos, gente muy formada y también veteranos y veteranas de las artes escénicas que se han presentado en este casting. De modo pues que estamos demostrando, además, con esta respuesta, que hay un capital humano en Venezuela, de carne y hueso, que están aquí, son venezolanos y venezolanas y que apuestan a esta patria. Yo quiero decir aquí al lado de Tibizá y Lucena, que la tendencia al éxito de la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo es irreversible. Irreversible, absolutamente irreversible, porque en el contexto de la miniserie también se están dando otras expresiones, desde los muñequeros, los artesanos, los dibujantes, los poetas, los músicos, los coreógrafos, en fin, hay una cantidad de iniciativas en el campo de la cultura que vienen floreciendo apenas comenzando el año bicentenario de Carabobo. De modo que también debo decir que así como fue imperecedero el legado de los 100 años de Carabobo, que nos dejó como símbolo el arco de Carabobo, lo que nosotros hagamos y estamos haciendo en este año bicentenario va a quedar para la memoria histórica de las futuras generaciones. Van a decir, el bicentenario de Carabobo nos legó todas estas cosas, desde los monumentos que también se están construyendo en el campo de Carabobo, hasta estos aportes a la cultura venezolana. Que además tienen el mérito de ser desarrollados en medio de un contexto especialísimo de la pandemia y del bloqueo. No hay bloqueo ni pandemia que pueda con Carabobo. Muchísimas gracias. Eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y de la rectora de la Universidad de las Artes, Tibisay Luzana, quien daba detalles acerca de esta importante serie, pues, enmarcada en lo que es la batalla del bicentenario de Carabobo. Con esta información vamos a retornar rápidamente al contacto a los estudios. Adelante.